Esta es tu plena, esta es nuestra plena Mayagüez, la tierra de Mon Rivera De Cocolay, oye, que se sienta Vámonos con estos dos temas que dicen A nuestro Puerto Rico, vivís así Vamos a ver, ¿cuántos hacen el choro con vosotros? Y dice Puerto Rico, patria mía La tierra de la chisamores Donde canta el trovador Junto con los rins, señores Donde canta el trovador Junto con los rins, señores Estimación palanciar Catarata de belleza Con un toque de diareza Y con un mundo celestial Es un canto, un festival Naturaleza que brota Para alegrar esta brota Yo a ti te quiero con ella Con esta linda bandera Y dice ¿Quién no se siente patiota? Dice Puerto Rico, patria mía ¿Cómo se oye? La tierra de mis amores Dice ¿Cómo se oye? Dice ¿Cómo se oye? La tierra de la chisamores ¿Cómo se oye? Y como digo, no diré ¿Cómo se oye? La tierra de la chisamores ¿Cómo se oye? Y adorce para que le atocan Sus rayas y sus palteras Con esta linda bandera ¿Quién no se siente patiota? Puerto Rico, patria mía La tierra de mis amores ¿Dónde gasta el trovador? Con un toque de diareza ¿Dónde gasta el trovador? Con un toque de diareza Orgulloso estoy esta noche aquí El alcalde no ha escatimado Y no tiene cantando para ustedes Para hacernos felices Y la tradición Oye, que no se pierda Ahora yo quiero escuchar Una bulla de los de la izquierda Bueno, bueno, bueno Más o menos, más o menos Más o menos Lo cogí ahí, lo cogí en prevenido Cuando yo canto aquí Oye, yo me adentro Ahora yo quiero escuchar Una bulla de la gente del centro Bueno, oye Aquí hay una marancha Si los de la izquierda Quiere la revancha La mamá Y que se escuche de nuevo Hoy en toda la gente del centro Oye, mi gente Han gozado Para nosotros Ha sido una noche muy especial Estar aquí con todos ustedes Y en este nuevo año 2014 Deseamos muchas, muchas bendiciones Recordándoles siempre que La vida es un jardín Las mujeres son sus flores De bellísimos colores Y aromáticos colores Pero que dentro de este jardín Los hombres como los jardineros Que siempre cuidamos Comprando el pelo Flores de bellos colores Y por eso es lo que mañana Por la mañana Llega su casa de flores Quiere seguro felicidad La vida es de los grises de coro Mañana por la mañana Oye, se puede parar y bailar Llega su casa de flores Y la silla está caliente Y la silla está caliente Seguro felicidad La vida es de los colores Pero con flores De mi jardín Mañana será bienvenida Lluvia de estrella En el cielo Hay para vivir En mi vida y en mi vida Mañana por la mañana Llega su casa de flores Quiere seguro felicidad La vida es de los colores Y nuestra presentación Aquí señores Con los días de un jueves Y yo quiero Que explique el gusto Yo quiero que le aplaudan Toda la vida de mañana Oye, se puede parar y bailar Mañana por la mañana Llega su casa de flores Quiere seguro que visita La vida es de los colores Quiere seguro que visita la vida La vida es de los colores Ahora yo quiero escuchar Una huella de la gente Del centro Y otra vez va a gozar La vida es de los colores Pero yo sé que la gente Se ve de fiesta Hoy hasta no se queda la mamá La vida es de los colores Oye, ellos son poquitos Pero yo te digo Que ellos sí que saben gozar La vida es de los colores Todos los cantores De Puerto Rico Esperamos que Esta música se lo goce La vida es de los colores Oye, y ya mismo yo me voy Porque viene trompeta Con trompadores La vida es de los colores Oye, y la trompeta Calentando el meme Para que no goce La vida es de los colores A mí me gusta cantarle la pena Para que tú te la goces La vida es de los colores Oye, y con que este coro sabroso Que lo hago para dolores La vida es de los colores Pero mañana, por la mañana Oye, que te visitarán La vida es de los colores Dice Mañana, por la mañana Fuera, fuera, fuera Que la noche Con trompeta Oye, y con que este coro sabroso Que el seguro te visitar La vida es de los colores Mañana, por la mañana De la noche La vida es de los colores La vida es de los colores Ese duro te visitar La vida es de los colores La vida es de los colores Bien, esa muñeca que se cumple por Puerto Rico Y esa pena El aplauso bien fuerte Por los cantores de Puerto Rico Gracias.